así es así es ahí está Iren de Castillo que se acerca con vosotros ahí y me ven con vosotros Iren de Castillo ¿cómo estás? Irenita ¿cómo te pasa? gracias por esto soñarte que volte va ya no vas a sentar Irenita estaba ansiosa ¿A dónde? En el 14 de febrero porque el mundial te deja a tu macho alto dispuesto a brindarte un tío como una copia de un buen vino y después de una cara de secar en un plan está dispuesto a seguir en fotos de redes Hola, ¿cómo están? Miren, aquí disfrutando de invitada en Exit, así que no se lo pierdan va a estar muy, muy, muy divertido y hay sorpresas un besito para todos, feliz viernes